Amaneció una vez, entre tus brazos y desperté llorando, mi alegría me cogí en la cara, por tus ojos, para seguir cremando. La música viva es importante porque es algo vivencial, es una experiencia vivencial que te va a permitir apreciar de forma directa los colores del sonido, la armonía, el ritmo y a partir de eso la posibilidad de presenciar cómo los músicos que se encuentran en ese momento tocando, en un momento emotivo, te están brindando esa felicidad. La libertad de compartir con el público emociones que llevas. La música te permite acercarte a los demás y eso es perfecto. Cantar con mariachi siempre será una oportunidad porque es un género representativo de nuestro país y es algo que ningún cantante, ningún músico puede perder. Que tú puedas interpretar de manera abierta la música mexicana que es una delicia siempre. El género que contraten, el que más les guste. Yo les puedo garantizar que les va a ofrecer la oportunidad de un momento inolvidable y la satisfacción que da la felicidad que proporciona la música viva a todos los que asistan ese día. Contraten música viva. Soy Erika Leiva, soy cantante y vive la música viva.